No, aterrada entre comillas Mi esposa, me extraño todos los días. Entonces, escrua por todos entonces, ¿por qué no te? Oh, calma, princesa, lo haré mi mismo. ¿Qué pasa con ellos? No sé, parece que se sienta. Mucha tensión con ellos, ¿eh? No me preocupes con ellos, es como ellos están. Cada uno quiere estar en cargo, ¿sabes? Bueno, probablemente es solo la conversación. Todos hicimos un poco testo. Vamos a arreglar eso brevemente. Y, Lee, no te preocupes con esos bandidos. Me siento que has visto más violencia que yo pensé en tu tiempo corto, pero todos están seguros aquí. No te preocupes. Creo que voy a ir a mirar. No te preocupes demasiado. El comercio estará listo antes de saberlo. Y, gracias a tu amigo Koch, de nuevo, por mí. Ella y los niños están en el barrio con la caca. Esa mujer es una vida. No te preocupes nada de saber. Una idea de ir a investigar. Qué bien me cae el sol sin grabar. No, no, no. ¿Y esto? Vale, hay que hablar con la tibia esta. Con su padre, obviamente no, pero con la tibia esta hay que hablar. Parece algo serena, aunque sea un poco... No sucedió nada, encontramos... We found a woman in the woods. She was talking all crazy and had a crossbow. So Danny killed her. Holy shit. Was she one of those bandits? I don't know. I think she was trying to tell me something. But then, he just went off. I don't like this, Lee. I still say we should go back to the motor inn, where we at least know what to expect. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here and we don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Bueno, si nos echan mejor, la verdad, eh. Bueno, aclaramos más cosas y... Kenny tiene algo que decir. Bueno, vamos a entrar aquí. Y a ver qué pasa. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Whoa. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called the salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Jajajaja. Que gran respuesta, eh. Estado de coñera. Se ve delgado, vale. Le vamos a dar la gorra, ya está. Here, Clementine. My hat! You found it! I knew you found it! You said you would! Perfect. Did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motorhead who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? Eh, me gusta ir algún día, no creo. I don't know. I haven't thought about having kids in a long time. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clint. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Vale. A ver. A poco curioso que tengan tantos. Ese niño es un poco pesado, eh. Oh, estas cajas se ven susbichosas. Empty. Yo creo que algo están entramando a este ser. Por aquí también hay. A ver si nos enfadamos nosotros cuando andamos aquí. Vamos con calma a revisar todo. Lo que nos dejo, vamos. Bueno, parece que solo podemos ir aquí. Vale. ¿Qué es esto? Cadáveres, a lo vez. Vamos, que... Hay muchas cosas para vacas y solo les queda una. Pues sí, pues sí. Muy bien, aquí el señor está. Eh, la protección muerta, ¿qué? Yo me voy a proteger, no importa lo que. Sé que tú me haré. Mira, ese hombre con Caccia. ¿Qué nombre es? Él se security en la hora de grabar. Definitivamente escuché un ruido de ahí, Lee. ¿Qué? Mi problema es que tenemos que saber確era. So, dale a buscar un tirón o algo, y lo haré en un segundo. ¿Puedo hacer esto en un momento? Para que esos dinámicos lleguen a correr. Ya no, hombre, así lo que ve. Ya lo que le hace. Lo que te pasa. ¿Entonces, te ocurre, ¿qué? Justo te has ganado tu oportunidad de obtener una buena comida de esos niños que están tratando de proteger. Use tu cabeza, Kenny. Bien, profesor. ¿Tienes que tener en cuenta? Déjame mirar lo que estamos tratando primero. Hey, Lee. Sabes cómo elegir un lock, ¿verdad? No. ¿Por qué le dices eso? Bueno, eres... ¿sabes? Urban. Oh, no estás diciendo lo que piensas que estás diciendo. Racismo, racismo. La mierda solo viene de mi boca a veces. Disculpe. Muy caliente. Hmm. ¿Qué? ¿Ves esos escritos? En vez de romper el lock, podemos simplemente retirar la asamblea, tener una mirada dentro y luego reemplazarla de nuevo como nunca hubiera sucedido. Bien, parece que tienes un plan. Voy a estar en el lado y mantener un ojo en ese chico con la vaca. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. ¿Puedo ayudarte a los chicos a encontrar algo? Eh. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, uh, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, doc. Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Danny dijo que le estaba a salvo. Danny mencionó que le necesitaba algo. ¿Y le dijo qué? Shit, uh, uh, can't remember now. Sorry. All right, all right. Be right back, doc. False alarm. I'm back. Hey there, Andy. Yeah? Yeah. You got a screwdriver? For what? Uh, uh, never mind. All righty then. Yeah, I knew we had to buy it. No? 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 Well, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just burning. Plus I had my boys to help out. Hostia, este ligando, eh. Cabo a la leche. Vale, tenemos que buscar un destornillador. Y nada. Tenemos que estar en la mesa de trabajo que tenían por allí. Ahí tiene que estar. Ah, podemos apagárselo. Vale, vale. Esto puede ser lo importante para después. Vamos a ver con Steve. Vamos a tranquilizarlo un poco. Me parece buena idea. Pues, volvemos. Hola. Glad I got to use her today. My girl here. Madre, su la vaca. You really like the gun? What's not to like? Es un poco raro eso es todo. Just kind of creepy, that's all. Times like these at 243 will keep you warmer at night than any lady I have known. No. I saw a wheelbarrow over there full of garbage. Some bloody clothes. Things happen on the dairy. Cut myself down bad just the other day. Puta madre. No tenemos que hablar con este pavo. I'm tough. I'm gonna go wait for supper there. It'll be a good one. Intentamos hablar con esto, pero, bueno, con este pavo, pero no me da nada. Vamos a salir más rápido, tío. Bueno, vamos a volver para adentro. Vamos a entrar, hablamos con el tío. Este. Y ya está. Encontré una multi-herramienta. I picked up something I think could help with the lock. All right. Good to hear. Hey there, Andy. Yeah. Danny needs something again. All right. All right. Be right back, Doc. Okay, let's do this. False alarm. I'm back. Money. Hey there, Andy. Yeah. So, where do you keep the rest of the tools? Well, if you need something, just tell me what it is and I can get it for you. Eh, not that important. Oh, wow. All righty, then. Hmm. ¿Cuándo encuentro la mierda esa del destornillador, tío? ¿Dónde cojones estará? Bueno, voy a mirar a donde no miraba antes y ya está. What's going on, Lee? Did something happen? Kenny thinks they're hiding something. I'm not sure what exactly, but we're starting to get a feeling about this place. Look, after what happened to Mark and finding that crazy woman at the campsite trying to tell you something, I think it's obvious that we need to get the hell out of here, and soon. I don't know. Maybe we should go have a look in that bar. Whatever you do, just be careful. I'm going to check things out. Watch yourself, Lee. Vale, por aquí no hay nada más. Me encantaría encontrar el puto destornillador rápido, pero no lo encuentro por ningún lado. Coñazo esto. No sé cómo soy de los juegos. No puedo poner un puto destornillador al lado y ya está. Facilito. All fixed. That should make everyone happy. All fixed. Vale, vamos a intentar meternos por aquí, a ver. We'll, uh, we'll finish talking later. You been getting along with Larry? Ha ha, he's just a big old sweetheart, ain't he? Uh, don't know if I would have used those words exactly. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity every now and then. Como te va a marcar ir? How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as they scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. We ran into some trouble out there. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Why did you make a deal with those people? We got a threat of humanity left, Lee. We can do more good without them in our hair by placating them. So that's what we do. Think I'll go have a look around. Kind of peaceful out here, eh? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters fighting against the fence before too long. Eh... Eh... Bueno. Si apago aquí... No. Supongo que no tendré que apagar yo. Así que voy a esperar. No. 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 ¡Tengo que hacer algo aquí. Ya pillé la herramienta y debería estar todo, no? Vamos a gastar aquí todos los diarios. ¿Habamos conseguido...? No. No. No realmente. Es muy divertido aquí. O sea, el saludo. ¿Qué saludo? ¡Dude! Esto es metería, chaval. Joder, no pasa nada por eso, hombre. Able, able, vi la vaca. Vale, teníamos que ir. Vale, pues vamos a ir a la mierda esta, tío. Vale, vamos a ir. Ya activamos el generador. Como que el otro no se estaría viendo. Realmente no es tan bonita, pero bueno, vamos a ir. Lo que el juego quiere que hagamos, ¿no? Pues vamos allá. No es tan bonita para mi bare manos. Ahí, eso es. No, 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 no. Madre mía, que la sed. Ah, bursia. No, 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 no. No lo esta liado, o nos van a matar a nosotros, por hacerle caso al loquito este. A ver qué hay. Y expusieron una cepa. ¿No escuchaste la llave? Es hora de la cena. Mira, acabo entré y encontré la puerta abierta así. Probablemente mi hermano. Hey, ¿hay alguien con usted justo ahora? No. ¿No el doctor? No, ella estaba en la casa. Oh, bien. Sí, bien. No... No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!